Salsa Bueno, no más Muy bien, pero que muy buenas tardes Tenga a todos ustedes Un minuto de un evento más de Sazón Salsero Con Eduardo Serrano, mejor conocido como él Para abrirnos la salsa, para traerte el mejor De la salsa de ayer, de hoy Y de siempre, por lo que sea, 5 FM La que te mueve, mi hermano Joseph Jiménez Dime, ¿cómo te trata la vida, papá? Dime algo bueno ¿Qué pasó, padrino? Usualmente empezamos con Cada jueves es el Es el toque de quedas al cero, señor El cuerpo los sábados y jueves, jueves, jueves Claro que sí Perfecto, perfecto Y bueno, cuéntame Alguien me estaba diciendo que el día de hoy Te encontraste con unas cuantas viejitas en la highway Y al final me dijiste Joseph, con salsa cualquier cosa se puede Tuve que subir el volumen de radio Para que me dejaron pasar Así mismo fue, señores No, yo creo que hay gente a veces que andan en la calle Que ya como que de verdad está retirado Pero hay que entender que también son seres humanos Tienen necesidades de salir del supermercado Pero, señores, ¿qué podemos hacer? Señores, hoy tenemos una super entrevista Con un salsero boricua Que está dando mucho de que hablar De Joseph Rivera Que estará en un momentito con nosotros Estará aquí, se hace un salsero Con los patrocinios de Amigo Renovation Amigo Renovation es la única compañía Donde entra un cliente, salga un amigo Amigo Renovation con piso terminado Loza, pintura, plomería, electricidad El señor Genaro Jiménez Le mete mano a todo eso Y lo puede contactar a los teléfonos 416-9999-6802 Señores, karaoke, VIP, señores Todos los caminos conducen los jueves Al VIP, el mejor karaoke de todo Toronto Y son más aledaña Y el mejor chicken wing también Y estamos ubicados en el 2863 de Kiel Y mi gran hermano Luis Lelulo Lo estará esperando allá Con bebidas nacionales e internacionales Así que no se lo pierda Un servidor, Eduardo Cerrado Prenda la Salsa Estará por allá ahorita Desde que salga de acá Para el VIP a cantar y a vacilar Y recuerda que si tú puedes hablar Puedes cantar Así que, ¿qué le pere más, maestro? Vamos con una salsita para ensalzar esto Mi querido padrino Te cuento que nos vamos a venir Con una exclusiva Recién salida de estudio Directamente de Salsabor All Star Records ¿Cómo? Los muchachos de Salsabor All Star Band Vienen con su más reciente Producción musical Con la voz de Tamara Morales Y este éxito Que suena el día de hoy Recién salida de estudio Y en exclusiva El día de hoy Para Sazón Salsero Disfruten Calientita Salida del horno, señor Disfrútala Súbele volumen ¿Qué pasó ahí? Oye, te cuento Que al final Me están Me están mandando Un mensajito Y me dicen Yo se pon Un poquito de De como dicen De Bienvenida Disfruten Ahora sí Atrévete A jurar que me olvidaste Que ahora soy parte De tu pasado Preguna por ahí Que me has olvidado Que mis manos A ti no te han tocado Anda y grita fuerte Que no me amas Que no soy nada Ni nadie en tu vida Es triste todo Tú y yo sabemos Todo lo que vivimos Recordarás Más bella Te besé Yo lo sé Y hasta sentirás El sabor De mis besos También Y aunque llores Pronto Y regreso Y lo único Será muy tarde Y no volveré No volveré Te juro que no Que yo no vuelvo Papito Contigo ¡Vámonos! Anda y grita fuerte Que no me amas Que no soy nada Ni nadie en tu vida Después de todo Tú y yo sabemos Todo lo que vivimos Te acordarás Cuando ella te vence Yo lo sé Y hasta sentirás El sabor De mis besos También Y aunque llores Pronto Y regreso Te digo Será muy tarde Y no volveré No volveré Salsa 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 Salsero A curar Ay, no, 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 no A curar que me olvidaste Anda y ven Apégate Que te ha llorado Otra parte ¿Sabes qué? Que goza el sabor Pa' que lo goce Para me dices Que no me amas Para me dices Que no soy nada Después de tanto amor Que te entregué Ya no te acuerdas El cariño que te da Para me dices Que no me amas Para me dices Que no soy nada Sufres tú No soy yo Bueno, señores Parece que lo tenemos ya Parece que lo tenemos ya Padrino en exclusiva Recién salida de estudio Salsa Borro El Star Records Un saludito Para Juan Padrón Sí, por aquí hay mucha gente Que ya están En sintonía Cosas 2 a 0 El toque de queda De todos los jueves, señores Ya nos venimos Con la entrevista Saludos para Juan Padrón También para Juan René Ramírez Martínez Desde México La tierra de los brindos machos Qué bien Oye Ajá, dime Te cuento, te cuento Que algo está pasando Con tu Con tu Bueno Con tu querido amigo Me temando con los otros Entonces Con tu querido amigo El ratón Te cuento Espérate, espérate Algo está pasando acá Seguimos en salsa Salsa del ayer De la vieja Y de la buena escuela El tatón salsero Con el padrino de la salsa En Nueva York Puerto Rico Y Santo Domingo Dicen que se ha formado Un tremendo ritmo Y ellos le llaman La salsa De ahora Ellos le llaman Salsa de ahora En Panamá Venezuela Y en Colombia Y en Curacao México Y en Perú Todo el mundo Se aclama Ahora Y en todo el mundo Se aclama Ahora En el África lejana Se escuchaban los tambores Le mezclamos ritmos latinos Y esto se llama La salsa señores La salsa ahora Está de moda Está de moda La salsa ahora Santo Domingo Con su merengue Puerto Rico Con su bomba Y de Cuba La charanga El mambo Y el sol Y la cumbia De Colombia La salsa ahora Está de moda Está de moda La salsa ahora La salsa señores La salsa señores La salsa señores La salsa La salsa Después de esta canción Nos venimos Ya con la entrevista Oye por cierto padrino Un saludo para toda la gente Que nos está mirando Desde México Los muchachos De Los Cumbara Una canción Que está sonando fuerte En la radio Salsera Muñeco de cuerda Disfruten A ver para allá A ver si te pones A cantar A ver Como la sé Es fácil Ahí viene el coro Ahí viene Ahí viene Tu muñeco de cuerda Y no soy Quien espera Que vuelvas Con un beso Pediste perdón Explorando un poquito De amor Ahí viene Ahí viene Es la próxima En coro Ahí viene Con mi dolor Ahí viene Ahí viene Ahí va Yo no soy Tu muñeco de cuerda Y no soy Quien espera Que vuelvas Con un beso Pediste perdón Explorando un poquito De amor Ahí viene Tu muñeco de cuerda ¡Viva la salsa! Mira que llegaron Los Cumbara Déjame 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 Con mi dolor a solas Con un beso Me pide perdón Y mi prueba Es un poco de amor No, no, no No, no, no No, no, no Te dije que no Con mi corazón Y no sé qué va a pasar Pero a mi lado Mamita No vas a estar Maximilio Rivera Y dale mango Con quien Con los Cumbara Desde hoy Hasta mañana Yo no soy Tu muñeco de cuerda Y no soy Quien espera Que vuelvas Con un beso Con un beso Pediste perdón Implorando un poquito De amor Yo no soy Tu muñeco de cuerda Buena padrino Tu sabes Tu sabes Yo sé En la República Dominicana Cuando dicen Que te van a dar la cuerda Que te van a hacer enojar Oye Estamos esperando La llamada Mejor dicho Estamos esperando La conexión Con el invitado De la tarde Por favor Si está pendiente Lo estamos Llamando Por favor Bueno Una cancioncita Mientras terminamos De calentar esto Te cuento Que ya estamos Solamente a la espera Para que conteste Sonora Ponceña Cuidado con esa Un pedacito nomás Necesitamos que cantes Padrino Es el viejo Luis Tecidor Ya se llenó De alegría El festival Ya resonó En el por fin El batara El batara Sale la negra rosa Con su tallo Apretado Y muy tirado De blanco La silla Y se forma La ruta Buena Buena Padrino Siga Siga Calentando Calentando Para tu cariño Que hoy día Buena Padrino Siga 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El jueves El martes hablé con el señor Luis Tecidor El lunes perdón Estuve hablando con él Estaba de gira Oye mi señor sigue Con 88 años Todavía sigue cantando Y va a estar el mes que viene Va a estar en Cali, Colombia Para el día 20 de noviembre Todavía Todavía Le queda una energía increíble A Luis Tecidor Que sigue por ahí señores Y todo esto viene Con los auspicios De Amigos Renovation Amigos Renovation La nueva compañía Donde nuestra cliente Estará un amigo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Finalmente Señores Yo prometido deuda Y la deuda la cumplimos Aquí con ustedes señores Ahora sí Josian Rivera Bienvenido mi hermano Gracias, gracias ¿Cómo estamos? Todo bien Muy bien Gracias al señor Ya estamos todos bien Dime ¿Cómo te sientes? Cuéntame algo bueno Josian Todo bien Gracias a Dios Tuve un problemita aquí Porque cuando me llamaron Me pidieron que hiciera un download Ahí al messenger Para el Mac Ok Por eso fue que no contesté rápido Tuve que bajarlo ahí rapidito Pero estamos aquí Estamos bien Estamos bien La tecnología a veces A veces No da 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 Exactamente Pero aquí estamos Gracias al señor Mira Mucha gente me ha contactado Que Josian Rivera Que como está Que ha hecho Que hicimos una nueva producción Y para eso Estás tú aquí Para contestar todas las preguntas De nuestro público Y mía también Pero vamos a comenzar ¿Dónde nace Josian Rivera? Yo nacco en Río Piedras Puerto Rico Para el año Eh, eh, eh Espérate 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 Josian Té mucho cuidado Porque en este programa Hay unos contables Que te deducen la edad de una vez Así que no menciona el número Tú tienes que decir Como decía doña Celia ¿Sabes como decía doña Celia Donde preguntaba la edad? Dice yo nací en 1000 1000 1900 punto com Exacto Exacto Qué bien Qué bien Ustedes naciste en Río Piedras Correcto Sí Ok Qué bien Y dime una cosa Tu infancia Porque he tenido la oportunidad De tener Muchos invitados De Puerto Rico Y la gran mayoría Exceptos algunos Se han pasado su infancia Entre lo que es Puerto Rico Y Estados Unidos ¿La tuya fue así? No Mi infancia Fue toda en Puerto Rico A los 25 años Fue que yo Salí de Puerto Rico Por primera vez Ok Pero toda mi infancia Fue en Puerto Rico Ok De eso me voy a hablar Un poquito más adelante Porque estuve estudiando Tu biografía Y muy extensa Y la verdad Te felicito Estudiaste en la escuela Intermedia Pablo Casals Dime tu experiencia De ahí De estudiar ahí Pues nada Éramos nenes Como dice uno La escuela intermedia Para nosotros Es del Séptimo grado Hasta Hasta el Noveno ¿No? Ok Hasta el nueve Éramos muchachitos Lo que hacíamos Era pues Ir a las clases Estudiar un poquito Salir a jugar Baloncesto A jugar Béisbol A jugar esto A jugar otro Fue época De 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 chiquillo Como dicen Claro Claro Yo me imagino Que esos tiempos Comparados a los tiempos De ahora Nada que ver ¿Verdad Josian? Ah Esos tiempos Esos tiempos No vuelven Esos tiempos Jamás volverán Y se extrañan Claro Se extrañan Porque hoy en día Todo es tecnología Todo es teléfono Todo es iPad Todo es iPhone Samsung Que se extrañan Las reuniones Las charlas Jugando con En la calle Con las amistades Se extrañan Si Tú sabes que mis hijos Mis hijos El mayor tiene 22 La hembra tiene 19 Y el otro varón Tiene 18 Ellos me preguntan A mí Cómo ustedes La hacían en los 80 Sin celulares Sin internet Y se sobrevivía De manera Tremenda Ahí no habían cascos Para bicicletas Nada Eso era A fuerza de golpe Levántate Y sigue Bueno Tú sabes una cosa Joshua Que yo Siempre lo he dicho Que lo mejor De vivir Los 80 ¿Tú sabes qué es? Que como no había Facebook No había celulares Con cámaras Todo eso Disparate Que nosotros Hicimos Nada De lo va a poner Online Nada Está grabado Nada Nada Ya no tenemos Hechas Ni tenemos sospechas Así mismo Hermano Ok Mi hermano Dime ¿Dónde Cuando tú descubriste Tu pasión Por la música? Pues fíjate Desde pequeñito Yo diría Como de ya A los 6 7 años Me gustaba Ya escuchar música Quise desde principio Ser timbalero Yo veía a esa gente Dando descargas De timbales Y cosas así Me gustó la percusión Y ahora mismito Aquí en casa Tengo conga Timbales Bongo Percusión Menor Y de vez en cuando Aquí pues Me curo Como decimos nosotros Los puertorriqueños Un ratito Pero Por medio De un amigo De nosotros De infancia Conozco Conozco Apoyo A Miguel Torre El conguero De gran combo Vamos a hablar De eso Un poquito Adelante Vámonos Por pasillo Porque esos Estatos Muy importantes Pero Aquí tengo Oye Que tú Iniciaste Primero Como lo Acabo De decir Que iniciaste Como Percusionista Y Luego Te diste cuenta Que tú Tenías material Para improvisar Lógico Te Estabas Empapando Bastante Con los Soneros De la época O sea Oye Que esto De improvisar No es Como eso Nace Digo yo Que tú Dices Papá Eso es así Eso es un don Que uno Pues nace Con eso Poco a poco A medida De los años Lo vas puliendo Como decimos Nosotros Coge un poco De aquí Coge un poco De acá Coge un poco De aquí Yo tuve la dicha Después De los que Tenía Para poder Aprender Pues estaba Imagen Rivera Estaba Malvin Santiago Feliciano Estaba Chamaco Ramírez Estaban todos Esos grandes Los duros Porque yo era Pequeñito Yo crecí Con el gran Combo Con Sonora Con Roberto Roena Con Bobby Valentín Willy Rosario Estamos hablando De la crema Y nata De la salsa La crema Correcto Eso es así Eso es así Y entonces Sigue Aquí tengo Mis apuntes Que ya Dale Que ya A los 16 años En la secundaria Conociste a José El Pollo Torres Y a Jerry Rivas Cantantes Del Gran Combo Oye Tienes Tienes A la gente De amiguitos ¿Cómo fue Esa experiencia Para ti? Fenomenal Imagínate Yo un chamaquito Un nene De 16 años Entonces Por medio Del amigo mío Que vive Al frente de Pollo Pues Me voy envolviendo Un poquito más Después conozco a Jerry Que vivía en la calle De atrás De Pollo Lo conozco Y entonces Pues empezamos a compartir Ya cuando tenía Como 17 18 Que ya podía Fugarme Como digo yo A las fiestas patronales A los bailables Pues me iba con ellos Me iba con ellos Y aprendí Cuando yo vi La dinámica De Jerry De Charlie De Papo De todo De Gilberto De Tony Vega Toda esa gente Yo dije Esto es lo que Esto es lo que yo quiero O sea Esto es algo que yo Para mí En mi interior Podría hacer O sea Tú pensaste En ese momento Que tú naciste Para eso Correcto Y me incliné Pues para Para ser cantante En vez de percusionista Pero tengo mis apuntes Josuán Que de vez en cuando El maestro Rafael Itier Le daba como chance A ustedes Para que tocar Y hacían su cosita Bueno El pollo Le hacía seña A Charlie Y a Y a Y a Y a Jerry Y le decía Mira ahí está Josuán Trepalo Para que Para que Para que se cure Para que cante Y yo Un nenito Imagínate Frente de Cinco mil Diez mil Personas No Es fácil Experiencias Que no Experiencias Que nunca vendrán Y que definitivamente Definitivamente Marcan tu vida Y la cambian Para que sepa hermano Esos momentos inolvidables Pero Josuán Dime una cosa Tú me acabas de decir Que ya los 17 18 años Ya tú te dabas Tu escapadita Y te ibas A la patronal Y esas cosas Y cómo era la bienvenida Cuando tú volvías a tu casa El portón estaba cerrado Tenía que brincar Por el techo Pero Y yo me imagino Los viejos tuyos Con esa cara A las dos de la mañana Esperándote No, no Porque Fines de semana Ellos entendían Que a mí me gustaba La música Y como yo me iba Con los muchachos Hasta a veces Este Llegaba hasta el casenolido Que era mi amigo Y ahí nos montábamos Con pollo Y nos íbamos con él Ok Wow, wow Qué momentos aquellos Así que se inicia Señores Cuando consigues algo bueno No llega tan fácil ¿Me entiendes? Josuán Terminaste la secundaria Y entras a la Universidad De Puerto Rico A estudiar medicina Que no tienes que ver Nada con la música ¿Cómo fue eso? Explícame Pues Tú sabes que Cuando tú vas creciendo Tus papás Quieren lo mejor para ti Pero en los ojos de ellos 6666 Es cierto En los ojos de ellos Y mis papás siempre quisieron Que nosotros fuéramos Doctores, abogados Pues yo me inclino un poquito Como por la medicina Exacto Pues porque aquel momento Pues era lo más que Que de las poquitas cosas Pues me interesaba Pero nada Estuve como año y medio Estudiando Y después dije Hombre, no Esto no es para mí Esto no es para mí Y arranqué Tú sabes Tú sabes que Nos pasó casi lo mismo Porque en mi familia Hay muchos médicos Inclusive mi hermana Es ginecóloga Tiene tres hijos Los tres son médicos El marido de ella También es médico Yo iba a estudiar medicina También Y después que vi a mi hermana Cogiendo tanta lucha Dice ¿Y sabe qué? Mejor computadora Eso fue lo que estudié Hay que bregar mucho Oye mi papá Vámonos al año 1993 Decides salir de Puerto Rico Y te mudas a Carolina del Norte Y forma parte de la orquesta Innovación del maestro Giorgi Torres ¿Cómo fue ese paso? Ya sales de Puerto Rico Estaba California Cuéntame eso Pues cuando salgo de Puerto Rico Salgo de Puerto Rico Porque estuve en las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Y entonces pues Una de mis Estuve estacionado En Carolina del Norte Y se me acerca Un muchacho Que se enteró Que yo cantaba Y me dijo Mira Están tratando de montar Una orquesta Los números Los números de siempre Tú sabes Los estándares Como decimos nosotros Los clásicos Y pues Yo fui Me canté Un par de temitas Y el muchacho Pues me dijo Pues está bien Dale Vente Vente con nosotros Y empezamos ahí Estuve Cuatro años Hasta que me fui Para Puerto Rico Nuevamente O sea que tú Estando activo En la milicia También cantaba Sí Yo toqué Con Rafi Levi Y la selecta Estando activo En la milicia Porque me estacionaron En Puerto Rico Ok Ok Y los superiores tuyos No te decían nada No Después que tú Hagas tu trabajo Y tengas todo Este Yo imagino que ya Eso es tu tiempo libre Exacto Sí Exacto Después que tú Hacieras tu trabajo Tuvieras todo Responsablemente Tú podías hacer Lo que tú quisieras Claro Claro Vámonos a finales De los años 90 Regresas a Puerto Rico Y en esto Coincide con la salida De Joey Ayala De la orquesta De la selecta ¿Cómo te calla eso? Como anillo al dedo Pues mira En Puerto Rico Había un señor Que se llama Bueno que está todavía Que Dios me lo cuide Amigo de muchos años Que se llama Rubén Lalle Él tocaba en un pop Lo mismo Salsa clásica Llego a Puerto Rico Y me llevan donde él Y le dice Mira este muchacho Canta Canté dos o tres canciones Y él me dice Vente todos los jueves Que ellos tocaban Y yo te pago Y entonces pues ¿Qué pasa? Un día Se me acerca Después de que tocamos En ese sitio Se me acerca Roberto Archilla Que es el bongocero De Rafi Levy Y me dice Mira Yo tengo un trabajo para ti Yo creo que tú puedes Hacer el trabajo Rafi Levy está buscando Cantante corista Porque el muchacho Que tienen Pues están Teniendo problemas No problemas Problemas como tal Sino El trabajo de él Conflictía mucho Con los compromisos De Rafi Y me dice Mañana mismo Vamos a estar En las fiestas De la Rupert Si quieres Llega hasta allí Yo te presento a Rafi Y ustedes hablan Y de lo que salga De ahí para adelante Eso es entre ustedes dos Pues llego allí A las fiestas De la Rupert Y de casualidad Joey No aparece esa noche No pudo llegar Y entonces Rafi Me dijo Pues mira Si quieres Que atreves A hacer los coros Y yo le dije Caballero Usted es el jefe Si usted me dice Tres veces Yo me trepo Y así Estuve como una semana Haciendo coros Y eso Y entonces Como a la semana y media Dos semanas Me llamó Y me dijo Mira Dame tu talla De camisa Y pantalón Y ven Por ejemplo Me llamó Y me dice Ven el sábado Para que busque los uniformes Que te vamos a activar Wow Entonces fui parte De Rafi Levila selecta Por casi Tres años y medio Gracias a Dios Dime una cosa Josian Tu experiencia Junto a Sammy Marrero Y Carlitos Ramírez Es solo mondro ¿Cómo fue para ti? Una prende Una prende Porque son estilos diferentes Sí, sí Sammy es un Sammy es un jibarito Sí Y su experiencia en la trova Increíble Eso es algo Fuera de este mundo Y él a usar Esa capacidad Que tiene Para ¿Sabes? Para La rima Y esto y lo otro Cuando lo Cuando lo Usa en canciones Eso es Eso es algo De otro mundo Y Carlitos es sonero Carlitos Se queda Y se queda Y se queda Y hay que tirarle La moña encima Y hay que tirarle El mambo encima Y él Soneando todavía Dos estilos diferentes Y de los dos Uno aprende O sea Estaba hablando Estos dos estilos Llegas tú Que eres un tercero Y a mezclar todo esto ¿Qué sale de ahí? Eh, a rayos Pues mira Te digo Josian Rivera Diferente Porque no es lo mismo Cuando tú estás en un pop Que lo que hay son 20, 25 personas Estás cantando canciones Clásicas Sí Pero cuando tú te montas Te trepas una tarima Y tú tienes Cinco mil personas De frente de ti Y entonces Estás cantando canciones Que ya son famosas Por otro cantante A ver Porque no es cuestión No es cosa de cantarla Es que Lo hagan Por lo menos Igual O parecido Exacto Igual parecido O un poquito mejor Y es bien Eh, retante Es bien retante Porque todo el mundo Conoce las canciones Posquillita Che y Lataina Que eran las que yo cantaba Que las hizo famosa Tony Vega Cuando estuvo con Rafi Sí Eh, Picaflor Sabe Todas esas canciones La gente se las sabe De memoria Y imagínate Tremendo, tremendo Experiencia Tremenda experiencia Dime una cosa Josua Eh, como tú me acabas De decir Que no es lo mismo Cantar entre un grupo De amigos De 25 personas A 5 mil personas ¿Alguna Anécdota Que te haya pasado Que se te haya olvidado La letra Los nervios Te traicionaron Dime ¿Te ha pasado algo así? Eh A mí Como personalmente O mientras estaba con Rafi No Así A ti En vivo Sume la tarima Con 5 mil personas ¿Cuál que eres aprieta? A veces No Una vez Te voy a hacer una anécdota Para que te rías Estoy con Rafi En las fiestas patronales De Dorado Creo que era Y entonces Estaba lloviendo Ahí habían como 5 mil personas Porque todo el mundo Lo seguía ¿Sabes? De Sammy Marrero Lo sigue todo el mundo Claro, papá Duro Muchachos Y entonces Estamos cantando La cuna blanca Que en una parte Que cantamos La cuna blanca Nosotros pues Nos vamos para el público Y cuando yo me voy Para el público Estábamos Y resbalé Y me caí Y lo que si oí Era el ¡Guau! O sea Como que tú te deslizaste Segunda base Sí Y entonces Lo que se oí Era cuando yo me caí El público ¡Guau! Pero son cositas Que pasan Y a veces Sí Se te olvida Una palabra Se te olvida Una letra Empiezas el sonero Donde no tienes que empezar Pero nada Sabes Te recuperas Y sigues para adelante Claro Porque es que somos humanos También Eso es así Tres años con la celesta ¿Qué aprendiste De esos tres años? Es rario ¿Qué te puedo decir? No es No es Cuando dicen Por ejemplo Cuando dicen Raffi y Levi La celesta Cuando dicen El gran combo Rafael y Tiel Cuando dicen Willy Rosario No es el nombre Es la La amistad De los músicos Sí La hermandad La hermandad Tú aprendes De todo el mundo Y te aprendes Los instrumentos Donde van A ver Te acostumbras A escuchar los instrumentos Y cuando viene Un músico Que no es de ahí Que no sabe Los cortes Como lo hacemos Nosotros en vivo Sabes Y esto y otros Te das cuenta Y tú dices Es rario Ahí viva esto Ahí va lo otro Ya, ya, ya La hermandad La hermandad Todo el mundo Compartiendo Este Iba a las esposas A las actividades A veces Era bien chévere Bien bonito Una buena relación Entre ellos mismos Y no tanto eso Joshua Que muchas veces Sucede que Cuando están grupos Como la celesta El grupo que Todo el que sabe De salsa Sabe que es la celesta Y esos temas La cunita blanca Jíbaro soy Todos esos temas Que se popularizaron Y todavía Siguen el gusto De todos nosotros Los salseros Se pasan meses A veces Fuera de la casa Viajando Lejando de la familia A veces comparten más Con los músicos Con el director Con la propia familia ¿No es así? Eso es correcto Eso es así Ok Nosotros Fíjate Cuando yo estaba Con Rato Y no No salíamos mucho Pero Si dimos Dos o tres viajesitos Fuimos a Boston Fuimos a A Colombia Fuimos a diferentes sitios Y si Tiene toda la razón Ahora en Puerto Rico Si tocaban Tocaban casi todos Los fines de semana Que bien Que bien Imagínate Puerto Rico Aparte de la isla Del encanto Yo siempre lo he dicho Y que no se enojen Los cubanos Ni los colombianos Ni las otras gente Es la madre De los cantantes de salsa Y es la verdad Lo digo yo Reposalmente Lo digo yo Vámonos A 2002 Te vas de Puerto Rico Por nueve años Y te vas A Alemania Entonces ahí Perdón Llegas a Alemania Duras nueve años Pero también Sigue tocando Con tal sabor De Chico Díaz ¿Cómo fue eso? Porque Óyeme No es lo mismo Decir En Puerto Rico Buenos días O que tú estés En Florida Good morning Guten Tag No pues Chico Mira Chico Estuvo en el ejército Y se casó Con una alemana Y se quedó Por Alemania Y ese hombre Habla un alemán Como si fuera Como si hubiese nacido Y criado allí No relajes Entonces pues Siempre me pasa lo mismo Llego a un sitio Y entonces Me encuentro a alguien Que sabe que yo canto Y me lleva Donde están Las bandas Y entonces pues Este Ya yo conocía Chico Porque Por medio de amistad De ella yo lo conocía Entonces cuando él se enteró Que yo estaba en Alemania Pues nos comunicamos Y pues empecé a tocar con él Pero lo de él ya era Era dependiendo A veces llevaba La banda completa O a veces llevaba Un grupito De secuencia Pero como quiera Se gozaba Y se vacilaba Y Y esa gente Y esa gente Sí que toca En Alemania No relajes Ellos sí que tocan Sí Dime una cosa Tú que viviste Nueve años Allá La población latina Es grande Digo España está cerca También Hace fronteras Prácticamente Fíjate Puertorriqueños No mucho Excepto los que se han casado Con Alemania Y se han quedado por allá Pero cubanos Colombianos Este Venezolanos Peruanos Están Por montones No relajes Ay mi madre Por montones Sí señor Porque mira Aquí yo tengo 26 años En Toronto Y He conocido Solamente Tres puertorriqueños Están todos Aquí en Florida Es que oye Me la sale corriendo El frío Y yo no lo culpo Yo no lo culpo Sí Porque esto se pone bravo Aquí hermano Cuando nos dicen A darte nieve Te das nieve Que tú dices Para hasta cuándo Dios mío Me imagino Joshua Vámonos al 2012 Regresas a Estados Unidos Con la orquesta De la mayor Charlotte Conoces al maestro Rafi Marrero Estuvo aquí Hace par de semanas En Vibola Aquí en Toronto Tocando también Dime Cómo fue esa experiencia Para ti Pues yo estoy En Carolina del Sur Estacionado En Carolina del Sur Y entonces pues Los muchachos De la orquesta mayor Ya me conocían No personalmente Pero por videos Y eso O sea Sabían de tu trabajo Sí Sí De que yo cantaba Ok Y ellos me conocían Vivian Que es la pianista El esposo Que toca timbal Este Ay Dios mío Como se llama Este muchacho El trompetista El dueño Gerard Ese es el apellido Ya ellos sabían Cuando se enteraron Que yo venía Para Carolina del Sur Que estaba al ladito De ellos Pues me hicieron La invitación En verdad En aquellos momentos Yo no podía mucho Yo se lo dije a ellos Mira yo no puedo mucho Los eventos Que ustedes me quieran invitar Que yo pueda ir Con gusto Yo voy Y los hago Pero no podía Porque ahí el trabajo Mío si era un poquito Más fuerte Requería mucho más tiempo Mío Que cuando estaba En Puerto Rico Y en los otros sitios Pues vengo a Me doy un viaje A Florida Porque hay un Había un amigo mío Que se llama Frank Pupal Que hacía arreglos Si yo lo conozca Hace años Él hizo un arreglo A Rafi Marrero Ok Y entonces Rafi Él me dice Josia mira Si no tienes mucha prisa Vamos a ponerle la voz A esta canción Para enviarse Al amigo mío Para que él sepa Como va Y yo le dije No hay problema Entonces le hicimos Los coros Yo le puse la voz O nejitos por encima Porque Ni me la sabía Fue leyendo poco a poco Ok Y entonces cuando Rafi Se le envían a Rafi Como a los 5 minutos Llama para atrás Mira quien grabó eso Y entonces Frank le dice Un amigo mío Que se llama Josia Rivera Y dice Yo quiero que ese muchacho La grabe de verdad Ahí mismo Que la grabe en el estudio Y la grabe en el estudio Fue que para ese CD Grabe nueve temas Y después Grabamos un segundo CD Con diez temas más De eso vamos a hablar Un poquito más adelante O sea Tú grabas tu primera Producción Con Rafi Marrero Titulada Realización De un sueño Que tiene los temas Como Como pretendes Amor infiel Entre otros Cuéntame de eso Porque Óyeme Ya tú estás Ya produciendo Tu primera producción Y cuéntame Cuéntame Cómo fue Esa experiencia Pues Cuando Rafi Me hace la invitación Y dice Mira yo quiero que tú Grabes los temas Y yo le dije Pero cuántos vamos a grabar Y él me dijo No pues Vamos a hacer como diez temas Nueve o diez temas Y yo le dije Ok Lo primero que tenemos que hacer Tenemos que sentarnos Y escoger temas Temas buenos Seleccionarlos ¿Verdad? Correcto Entonces hay que hablar Con un arreglista Que nos haga los arreglos Porque si Yo soy la persona Que yo Escucho la canción mía O con quien yo grabe Y si esa canción No me para a bailar Pues no la grabo Si a mí mismo no me gusta Imagínate ¿Quién le va a gustar? O sea O sea Que tú cantas Tú cantas Meneando los pies Sí Entonces pues Conseguimos Conseguimos Este Nueve temas Ocho temas Entonces Bueno De casualidad ¿No? Pero en el 2013 Fue que mi hermano Manuel murió Y yo le escribí Una canción también Y ahí está En ese En ese CD Entonces pues Se grabó el primero Y tuvo un buen auge Fui a Colombia Tocamos allí Como dos o tres veces Un señor se entero Que yo había tocado Con Rafael y Vila Celeste Y nos contrató Con una de las ferias De ellos ¿Cómo? Ay mi madre Sí Estaba haciendo Mera Estaba haciendo Una entrevista A la radio Y él escuchó Y él llamó A la radio Que si podía hablar Con nosotros Un momento Y estoy hablando Con él Y me dice Mira Eso fue un miércoles Me acuerdo como hoy Ok Un miércoles Y el señor me dijo Mera Yo tengo una feria De Salzar Se llama Famosa Entonces Tú crees que tú puedas Tocar aquí el sábado De miércoles a sábado Yo le dije Bueno Llámame mañana Podría tocar Con los músicos Los músicos son de aquí No son míos Sí, sí Hablamos con los músicos Los músicos dijeron que sí Y entonces Ok Fenomenal Hay tanto dinero Y te veo el sábado A las dos de la mañana Wow O sea que fue Eso fue Eso fue Tremendo que hizo Caballero Sin mentirte Allí habían Como 25 mil personas Wow Rompiendo tareas Y después Y no Y ya pasamos bien chévere Porque tocamos Queríamos complacer a la gente Tocamos números del CD De nosotros Pero también tocamos Algunos covers Para que la gente bailara También Claro Claro Pues entonces Después de nosotros Imagínate Iba Che Van Duhal Después de Che Van Duhal Iba a un par de orquestas más Esa gente se fue de allí Como a las 8 de la mañana Ay mi madre A las 8 de la mañana Pues Más o menos Hasta esa hora Estuvieron esa gente allí No Nosotros nos fuimos Pues se acaba ese CD Fuimos a Cali Entonces Decidimos Buscar temas Para otros CD Y ahí es que De ese CD Vamos a hablar Un segundito Un segundito Ok Hoy que oye Vámonos al 2014 Ok Te mudas a Texas Para formar De lleno De la orquesta De Rafi Marrero Y grabas Tu segunda producción Titulada Internacional Vamos a hablar de eso Pues sí Bueno Me mudé a Texas Por mi trabajo Pero como estábamos Ahí al lado Y ya estaba Ahí al ladito De Rafi Pues Ya estábamos de lleno Tocábamos Había actividades Por allí Por San Antonio Este kilín Por Austin Por Houston Entonces decidimos Como nos fue Bastante bien Con el primer CD Porque estábamos Experimentando ¿No? Era el primero Pues entonces Decidimos Grabar un segundo Y buscamos temas Yo escribí Dos o tres temas De ahí Y entonces Pues lo grabamos Con la ayuda De Dios Y del bolsillo No Nosotros decimos Nosotros decimos A cotilla Record No es fácil No es fácil Bueno Vámonos Al 2016 Te lanza Como su lista Y lanza La producción Titulada A ponerla en China ¿Y por qué eso? Para ponerse La en China A una gente Óyeme Ustedes son malos Eso no se le hace a nadie No Lo que pasa Es que en Puerto Rico En Puerto Rico Por ejemplo En Puerto Rico Hay un Hay un decir Que dice La pusiste en la China También Yo no sé Yo no sé Si eso es malo Para alguna gente Y que me perdonen Pero en Puerto Rico Por ejemplo Gilberto Te debo la tarima Y te cantó lluvia Un ejemplo Estuvo soñando ahí Puso los soneros En el cielo Toda la gente gozó Bailó Baciló Pues cuando se bajó Gilberto Gilberto La puso en la China Sí, sí, sí Eso es como que tú Llegas a la escuela Temprano en la mañana Tomar un examen No te hayas ayunado bien Y te dice Pero Sol Sácame la raíz cuadrada De la hipótesis Dice ¿Qué? Me la pusen en China Y entonces pues Este sí Ese fue el primero El primero como solista Me fue Gracias a Dios No fue bien Me fue bien Me fue bien Ese sí lo hice yo A pulmón Los primeros dos Lo hice yo a pulmón O sea que ese fue Tu primer hijo Podemos decir prácticamente Exacto Musicalmente sí Ok Ok Vamos al 2018 Segunda producción Titulada El nuevo amolador Esos títulos Esos títulos de ustedes No encuentran esos títulos Explícame Ustedes hacen un casting O investigan ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que tiene que ver Con una canción también Que se llama El nuevo amolador Ah, ok, ok, ok Entonces pues Del nuevo amolador Del tema Es como una contestación A un tema que grabó Malvin Con Con Boy Valentín Hace años Que se llamaba El amolador Perdón Tú dices Malvin Santiago Sí Malvin Santiago Su un duro Papá Y entonces Fue era como una contestación Algo jocoso Y entonces yo dije Oye Y si yo le pongo El nuevo amolador Y me pongo un delantal De mecánico Y le estoy sacando filo A la campana Al bongo A la conga Y así Ya tiene Y entiendo Tiene sentido Tiene sentido Aquí en la carátula Sí Ok, ok No, claro, claro Ahora sí Porque Como el nuevo amolador Que es lo que me va a molar Este hombre Ay, padre santo Eso es así Josuán Tercera producción Un sonero para el pueblo Con los temas ¿Por qué la salsa? Dime Ahí Explícame eso La tercera producción La tercera producción Empiezo a buscar temas Y empiezo a A grabar Ya el CD como tal Ya estaba completo Pero no No se había tirado al aire Y entonces Steve Watch Que es el de Sarsaneo Record De allá arriba De Washington De Seattle Se me acerca Y me dice Yo quiero trabajar contigo Y yo le dije Pues está bien Nos reunimos Llegamos a unos acuerdos Porque obviamente Ya yo había pagado Todo lo mío Del tercer CD Ya estaba completo Y entonces Llegamos a unos acuerdos Firmamos contratos Y entonces Por medio de Sarsaneo Se dieron El tercer CD Y ahí te digo Que ahí Sí que nos fue bien Nos fue tan bien Que lo sacamos En vinilo Guau Guau No relajes Guau Sí que decidimos Sacarlo en vinilo Yo tengo Mira Yo tengo una gran colección De música también Y tengo aquí amigos Sarseros Que lo están mandando Hacer en vinilo Pero oye Me salen caros Casi 300 dólares O sea Mandarlo a hacer Quiero decir Si van a hacer Una unidad Allá en Canadá Sí 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 Sale carísimo Por ejemplo Yo que cante Por ejemplo Tiro una producción Y quiero un ejemplar Te puede salir bien caro Si es un ejemplar Si vas a tirar miles y miles El costo baja ¿Entiendes? Claro Pero es caro Y no todo el mundo Tiene los aparatos Aunque el vinilo Ha vuelto Hay una fiebre tremenda Inclusive Aquí hay emisoras Aquí hay emisoras Anglosajonas Que ellos tienen Unos cuantos Show Que todo Todo a vinilo A vinilo Es que lo hacen Y óyeme Un sonido Bestial Fenomenal Josu Antes tengo una preguntita Entre tantos géneros musicales Que Que hay en Puerto Rico La Bomba La Plena Los gibaritos Tú eliges la salsa ¿Por qué la salsa? El por qué ¿Por qué tú elegiste la salsa? Entre tantos géneros musicales Es que no sé Para mí Escuchar la salsa Es algo O sea Me pone relax Ok 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 A mí me pone relax Me pone en un estado Me pone en un estado De calma Escuchar la letra Con detenimiento Porque el problema de hoy Es que lamentablemente No es como antes Nos aprendíamos todas las canciones De memoria Hoy en día Hoy en día Y eso no lo hay El bailador de hoy en día Lo que quiere es música Si se la aprendió No se la aprendió Para él es irrelevante A mí me gusta sentarme Ehh Y escuchar Porque Cada Cada salcero Tiene su estilo Cada cal salcero Tiene su esquina Lógico Y todo el mundo Uno aprende un poquito Aunque uno lo crea Claro Claro Y entonces Pues Este Dime Dime Te escucho Pues Eh Eso es lo que pasa Por lo menos para mí Para mí Yo escucho Yo me cierro aquí en el cuarto Escucho salsa Toco las congas El bongo Lo que sea Y eso me relaja De tal forma De que Puede terminar de los problemas Y esas cosas Y estás pasándola bien chévere Y el baile Bailarla como tal Ok Tú sabes que El punto es el siguiente Joshua Mira Ellos hay tipos De género musicales Que te puedes sentar A conversar con un amigo Con tu pareja Un traguito Te puedes sentar Y escucharlo Pero hay salsa Que tú no puedes estar sentado Tienes que bailar Lo obligado Lo que hay Hay una comidita En los pies Y como que Yo no puedo Tú me pones a mí Vámonos para el monte O no Quiera Yo te Puedo estar dentro de una guagua Y ahí otro va a bailar Eso es así Y el poderlo bailar Exactamente Porque no es solamente No es solamente Escucharlo Pero Porque no Tú no puedes bailar Toda salsa Porque pues A ti te gustan algunas No te gustan las otras Claro Pero cuando pones Por ejemplo La que tú dices Vámonos para el monte Que es tu preferida Donde quiera que esté La vas a bailar Y eso es Eso es algo refrescante Eso es algo refrescante Y no tanto eso Que le trae Le trae las memorias A uno Y toda esa cosa Correcto De cuando uno Estaba más joven Y tú te acuerdas En tal sitio Que estamos en un baile Y te acuerdas Y tú conociste a esa muchacha ¿Tú entiendes? Tú ves a esa neta Dime una cosa Joshua ¿Tú te consideras Salsero o sonero? Es a rayo Bueno Los dos Los dos Lo que pasa Es el salsero Es el que escucha salsa El cantante Es el que canta salsa Y el sonero Es el que tiene La habilidad De improvisar Al momento Claro Y al momento Y entonces Yo me considero Pues los tres O sea Yo te canto Cualquier Cualquier cosa Yo nada más Digo Entre el género De ese ritmo Salsa Bolero Son Montuno O Aguancó Es lo que sea A ver Pero Y he grabado En los CDs míos Tengo Bolero Tengo Son Montuno Tengo salsa Que le llaman La clásica Tradicional Tengo La Dios mío La romántica Tengo de todo Así que yo me considero De las tres Salsero Porque escucho La salsa Y eso es una De mis pasiones Cantante Porque está el cantante Que tiene voz preciosa Pero no tiene la habilidad De improvisar Exactamente Eso sucede bastante No tiene la habilidad De improvisar Entonces te canta Las canciones Como Como las gravas Exactamente Como si tú Tuvieras escuchando Un CD Exacto Yo gracias a Dios Tengo la habilidad De Tú me puedes De poder soñar De poner Improvisar Poner una tarima Con una orquesta Que yo ni conozco Y escucho el coro Y ahí Ya yo empiezo Arranco Una preguntita Que te quería hacer Josua Tú sabes que En aquel entonces Por allá Por los años 70 Estas grandes bandas Como Gran Combo La Celeta Todas esas grandes orquestas Los cantantes Cantaban de todo Porque Inclusive Muchos de la Fania Cantaron boleros Muchísimo Casi todos Picondes El mismo El mismo Esto es la voz Todos cantaron boleros ¿Tú crees que la preparación De esos músicos Esos cantantes De aquel entonces Es muy Muy superior A los cantantes De ahora No es la preparación Para mí Es el atreverse A hacerlo También El atreverse A hacerlo Grabarte un bolero Con Raffi Yo cantaba Merengue Con La Celeta ¿Sí? Sí Porque cuando eran Fiestas privadas Había que tocar de todo Se tocaba Este Merengue Se tocaba Este bolero Se tocaba La salsa Se tocaba Danzón Se tocaba De todo Plena Bomba Nosotros tocábamos De todo Y uno tiene que acoplarse A veces Es el atreverse Uno no va a salir Sabes Tú no sales De la noche a la mañana Obviamente Necesitas una preparación Estudiar Cómo yo podría hacer esto Cómo podría hacer esto Si canto un bolero Cómo lo cantaría ¿Entiendes? Y yo practico Y yo practico Allí que yo practico Yo me traigo Las pistas mías Y practico Claro Muy importante Pero para mí Es que no No se atreven Están Se sienten En su En su Estos artistas Al tener Más Más Como la palabra En español More choice Al cantar Diferentes Ritmos Eso te ayuda Un momento Porque hay veces Tú estás cantando La salsa Pero la salsa No es para ti Puede ser el merengue O el bolero Y ahí tú te puedes Quizás dando cuenta A gente que te saben Del género Y te pueden ayudar A encaminarte En el camino Correcto Correcto Me había pasado El mismo hermano De Jerry Rivera Este Edwin Él empezó a hacer Cero Y no le fue tan bien Como al hermano Y se puso a cantar Merengue Y el hombre pegó Llegó a todo el mundo Con el merengue Así mismo Una preguntita Vámonos a los años 60, 70 Cuando fue el boom De la Fania Cuando fue el boom De la salsa Desde aquel concierto Famoso en el 71 En el Chira Que salieron Muchas estrellas Muchos de ellos No eran conocidos Un Héctor Labo Nadie lo conocía Willy Colón Rubén Blado Todos esos salseros Del ayer Picón De Maelo Muchos no tuvieron Con Fania Otros sí Oscar de León Con todos esos Grandes salseros ¿Con cuál de todos ellos Tú te identificas más? De la Fania No, de cualquiera De cualquiera De los viejos De los de atrás De los viejos Pues mira Este Ismael Miranda Yo me identifico Mucho con él Porque el tono De voz de él Es un tono De voz Brillantísimo Sí Y se parece Y yo no Me parezco a yo Alder Como digo yo Sí, sí Tú sabes que yo Lo gusté un poquito Y siempre tratas Tú siempre tratas De buscar a alguien Que esté más o menos En tu tono Porque son Sabes Son los estilos De cada diferente Este Frankie Yo he invitado Mucho a Frankie Ismael Este El Cana Estremera Me gustaba un montón Tremendo El estilo de Sojero Carlea Ponte Ese era uno De mis ídolos Con Imael Claro papá Este Hay una lista larga Este La voz Hay mucho Hay mucho No hay nada Pues nada fácil De decir Este el mío No, no Es que hay demasiado Es mucho Pero Imael Imael Miranda Ahí sí Tremendo Tremendo La mamá mía Tenía todos los discos De él Te lo creo Yo lo tengo todo También Tú sabes una cosa Yo, Swan Que ahora Que usted acaba De mencionar A Ismael Miranda Que espero Que se esté Retableciendo Porque he oído Que ya está Progresando muy bien Y va a haber Mucho Ismael Miranda Por tiempo Mi esposa Se llama María Luisa Ya tú sabes Por dónde voy ¿Verdad? Tú la tienes Que pagar Espérate Espérate Oye Nos hicimos novio A los 13 años Tenemos 25 años De casado Ya tú sabes Yo tengo 49 Ya lo dije Y desde ese entonces Estamos juntos Y a veces yo le digo A ella Yo trato de imitar Imael Miranda Tú la tienes Que pagar María Luisa Eso no se le hace A nadie Eso es así Así es Y una cosa Joshua ¿Qué te hace llorar a ti? Es a rayos A mí Pues fíjate Para yo llorar Se necesita Se necesita Pero Yo creo Que Ver un bebé Sufrir Un niño Sufrir Me pondría De rodillas Eso sí Sí Yo estoy contigo Yo soy Yo tengo un niño interno Yo soy muy débil Con los niños Inclusive Tuve una vez La oportunidad De ir a un hospital De niños con cáncer Y dije Yo no vuelvo para acá Aquello fue Te digo Yo salí de ahí Con Son cosas bien Difíciles Señores Defíneme A Joshua Rivera Con una sola palabra Triunfador Qué bien El aplausito Para eso Lo merece Lo merece Así mismo Triunfador Oye Vamos a hablar De un tema Muy importante Hablando de un tema Muy importante El futuro De la salsa En Puerto Rico ¿Cómo tú lo ves? Te voy a explicar Por qué Oye Joshua Porque No podemos Tapar el sol Con un dedo Ahora mismo El género urbano Los que son Los reguetoneros Están en todas partes Lógico Están llevando en alto La bandera de Puerto Rico Hacia el mundo entero Pero estos muchachos Salen hoy Y en los tres meses Se compran un Ferrari O un Bugatti ¿Tú me entiendes? Y Yo soy Yo soy lo que Opinión personal Que muchas de sus letras Discriminan a la mujer ¿Cómo tuvo el futuro La salsa en Puerto Rico? Dime Está bien Eso es un tema Bien delicado Porque El problema El problema De los reguetoneros No es el problema Sino que Aún y con todo De la temática De sus temas Todos se ayudan Sí Son unidos Todos se ayudan Comparten Colaboran Todos se ayudan El problema De la salsa En Puerto Rico Como yo lo veo Es que todo el mundo Echa para su lado Uno O sea que No hay unidad No hay una unión Como debe haber Uno Segundo Segundo Las emisoras En Puerto Rico Todavía están En la era prehistórica Wow Entiendes Tanto Porque hay material Y cantantes De más En Puerto Rico Y en muchas partes Y en Z93 Y en otras emisoras Todavía están tocando Panteón de Amor No relajes Pedro Navarro O sea Estamos hablando De la orquesta Zodiac Eso fue en el 82 Eso es correcto Sí A ver La difusión En la En la Primera Emisora En Puerto Rico Para Para Promocionar Al talento nuevo No se le está dando Ay no Es 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 bien difícil Pero también hay que tener Tú Joshua Que ahora mismo Con las redes sociales Que son gratuitas Uno también puede Meter mano con eso Aunque no es lo mismo ¿Entiendes? Sí Porque no Exacto No es lo mismo Porque Todo Todo artista Quiere que lo contraten Para que huepa Y no todo el mundo Tiene el mismo talento Exacto Pero todo artista Quiere que lo contraten No te vas a contratar Si no te das a conocer Exactamente ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Las 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 emisoras Cibernéticas Del internet Son tremendos Son tremendos Venios Para exposición Y eso Pero ellos No hacen conciertos Ya Conciertos Conciertos virtuales Y hay mucha gente Que está haciendo eso Entiendes Y entonces Eso es lo que pasa Para mí Si hubiera más Si hubiera más difusión De los talentos nuevos Yo creo que la historia Sería diferente Sería otra Es el problema Que no se están uniendo Otra preguntita Porque ya casi el tiempo Nos está agotando Óyeme Óyeme Tú sabes que Con uno Estás jovencito Chamaquito Así como Estás tuya Los 16 17 Ya tú estabas Alrededor de esos Grandes Del maestro Jerry De Jerry Rivas Que va a estar aquí Pronto Jerry Rivas Va a estar aquí Señores Y Sazón Salsero Este Como ya te dan La oportunidad De tú cantar Tu primer Como decimos Dominicana Tu primer picoteo La primera vez Que te pagaron ¿Cómo fue? ¿Qué cantaste? ¿Y cuánto te pagaron? Bueno cantante Como solista No, no, no La primera vez Que te pagaron La primera vez Que me pagaron Wow Eso fue En Caronía del Norte Que estábamos Tocando allí Y nos daban Como 100 pesos Como 100 dólares No está mal No está mal Porque yo Oye A toda aquella entrevista Le hago la misma pregunta Y hubo uno Que me dijo aquí Que es de aquí de Toronto Que a él le dieron 40 dólares Tuvo que poner 40 dólares más Porque tuvo que Él tuvo que Resta la conga Pues fíjate No, gracias a Dios A nosotros Ahí Raffi Raffi me daba A mí 150 pesos 150 dólares A mí Quizás yo tuve suerte Pero Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Qué bien Qué bien Bueno Dime una cosa Cómo te contacta La gente En las redes sociales Pues mira Estamos en Facebook Un sonero para el pueblo Estamos en Instagram En un sonero para el pueblo Cualquier cosa Para contrataciones Pueden escribirnos A jrr Booking A gmail.com O A salsaneo A gmail.com O llamar Al 803 983 2681 O al 206 856 8288 Bueno Josian Un millón de gracias Por haber aceptado Esta humilde Esta humilde ¿Cómo se dice? Entrevista Entrevista Se me fue Se me fue Pero la verdad La verdad Que yo me la he gozado Espero que tú también Te la hayas gozado Claro que sí Y dame un saludito Aquí a toda tu gente De Toronto Dimele algo Antes de despedirte Gracias por Por la invitación Un saludito A toda esa gente Que han escuchado La entrevista A través de tu emisora Nada Esperando que algún día Pues alguien Se apiade De Josian Rivera Y nos lleve Hasta Toronto Para entonces Poderle llevar La música Que traemos nosotros Y nada Ya cuando tenga La próxima producción Que ya estamos Trabajando en ella Pues yo te aviso Para otra entrevista Pues muchas gracias Josian Muchas gracias señores Estuve aquí con nosotros Josian Rivera Muchas gracias hermano Un placer Éxito Señores Los prometidos Debas Aquí estuvo Josian Rivera Desde Puerto Rico Para el mundo Señora Aquí Sasson Salsero Todos los jueves Haciendo historia Haciendo historia Señores Lo que es la radio Salsera Sasson Salsero Frecuencia 5 FM Señores Quiero mandar saluditos Rápido Rápido Para Tamara Morales Que está también con nosotros A mi gran amiga Una de las números fans De Sasson Salsero Desde Puerto Rico Oneida Santiago Gracias Besos Abazo para ti menor Este también Para Macimino Rivera Saludito para él también Y también Para toda la gente De Montreal También Mi gran hermano Aníbal Cruz Que también Está por ahí también Para Tito también Quiero mandar saluditos También para Juan Este Juan René Ramírez Martínez Los Cumbacara También Que están desde México En sintonía Gracias por todos Juan Padrón También Señores Gracias a todos ustedes Y seguimos en Salsera ¿Qué les parece maestro? Acuérdate La canción Que pusimos De los Cumbara La canción Que te estaba diciendo Acuérdate del corito El que Muñeco de cuerda A ver vamos a practicar Esta vez A ver si te sale mejor Déjame Con mi dolor A sola Mándame la canción Deja que mi llanto Alivie mi dolor Niña Escucha bien Ahí va Ahí va Que van Padrino Déjame Con mi dolor A sola Deja que mi llanto Alivie mi dolor Déjame Con mi dolor A sola Ya no me descuerdas Que nada te crees Yo no soy Tu muñeco de cuerda Y no soy Quien espera Que vuelvas Con un beso A pedirte perdón Explorando un poquito De amor Yo no soy Tu muñeco de cuerda Déjame Con mi dolor A sola Deja que mi llanto Alivie mi dolor Déjame Con mi dolor A sola Ya no me descuerdas Que nada te crees El último Yo no soy Tu muñeco de cuerda Y no soy Quien espera Que vuelvas Con un beso A pedirte perdón Explorando un poquito De amor Yo no soy Tu muñeco de cuerda Zapos Salsero Desde la República Dominicana El Zapatero Con el súper De la salsa Y me levanto temprano Me pongo mis zapatos Que yo hice a mano Yo he trabajado La semana entera Y aparece algo del clásico Te lo agradezco Y el coro Y el coro se está encendiendo Y a las mujeres Están llegando Y la vecina Está comentando Que se lo clavo A la vecina entero Le levanto entero El clavo en el taco Porque yo soy El Zapatero Yo se lo clavo A la vecina entero Le levanto entero El clavo en el taco Porque yo soy El Zapatero Yo se lo clavo A la vecina entero Le levanto entero El clavo en el taco Porque yo soy El Zapatero Zapatero A tus zapatos Y aquí para el VIP El súper Rumba Zapatero Esto es para ti Para que lo sienta El súper Mezcla Latina Brothers Es de Colombia Saludos para mi gente de Colombia Mezcla Latina Brothers Oye, pero tú no sabes Que Perico Pregón Era el ladrón Más bravo del bronco Ya, ya me he escuchado Oye, y la cosa está suave Porque Perico Pregón Talón de la cena Cuidado mi pana Cuidado tu cartera Perico Pregón Talón de la cena Cuidado mi pana Cuidado tu cartera Esta es la historia De Perico Pregón En la calle del bronce Inició este ladrón Con una cuarenta y cinco Era que robaba Y decía Yo soy el hijo De Pedrito Navaja Ya pasó la temporada De robar con navaja Y el que no me entregue Todo aquí Le damos de baja Oye, men Escúchame, Perico Deja, ya te está robando Porque la policía Ya te está vigilando Escúchame, Perico Deja, ya te he robado Porque en el cementerio Tú serás uno más Perico Pregón Tú nunca fue a la escuela Ni escuchaba Tampoco los consejos De su abuela Perico Pregón Talón de la cena Cuidado mi pana Cuidado tu cartera Perico Pregón Talón de la cena Cuidado mi pana Cuidado tu cartera Cuidado tu cartera Escúchame, Perico Pregón Escúchame, Perico Deja, ya te he robado Pero yo ni caso hacía Como llevaba la vida Me sentía muy bien Me gustaban si las malas Buenas no me interesaban Y aquella mujer Tranquilita 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 Con el paso de los años, sufrí muchos desengaños por mi estupidez, las malas eran las mías, era lo que yo decía y aquella mujer, tranquilita eh, tranquilita eh, tranquilita eh. Mi abuela decía, somo una sin frías con las que veía, que siempre salía, y aquella muchacha que no era de nada, por ser tan sencilla, no me interesaba. Es cierto que el hombre de bobo se pasa Buscando en la calle, teniendo en la casa Es verdad que el hombre de los gatos es raza Con carne y segura Saludos para Jody Bravo desde Puerto Rico Como me encanta esa mulata Y su manera de caminar Es mi anhelo poder hablarle Y decirle muchas cositas ¡Rápido Marrero! ¡Ah! Te iba a decir el padrino ¿Quién canta esta canción? Esa la cante yo, te lo ensayo y el lula Estabas diciendo que te estaban haciendo ensayar esta canción, ¿eh? Sí, sí, tú vas ahí más o menos en unos coros, una cuestión ahí Señores, quiero decirles algo muy importante Muy importante Este Sazón Salsero siempre sale todos los jueves A partir de las 6 de la tarde Pero las próximas dos semanas Próximas Lo vamos a transmitir miércoles a las 7 de la noche Este, me voy a tomar unas vacaciones Muy merecida también En estas dos semanitas Y así que el miércoles que viene Vamos a tener a David Morales Cantante portorriqueño Salsero Y va a ser miércoles a las 7 de la noche El miércoles de arriba Vamos a tener a una leyenda viviente aquí Señores, Sazón Salsero David Morales, el capitán de la salsa El capitán de la salsa va a estar con nosotros Y después de David Morales vamos a tener nada más y nada menos Que a Jerry Rivas Ya está confirmado Jerry Rivas, el gran cantante de Gran Combo Estará aquí en Sazón Salsero En B-Bola desde Puerto Rico Toda la pregunta que ustedes quieran hacer Me imagino que le vamos a dedicar el programa entero a ese señor Porque es Oye, te cuento que estuvo acá cuando vino el Gran Combo Claro, siempre está Hace, espérate Hace, 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 hace tres años Si mal no me acuerdo Tres años y medio Tú sabes que él cumplió 45 años con el Gran Combo Y hay que preguntarle Le vas a tener que preguntar ¿Qué pasó? La pos era de Del señor Aponte Porque te acuerdo que después que salió él Trajeron un salsero Que te cuento que es cristiano Solamente cuando entra o está en concierto con la orquesta Es donde él se presenta Sí, sí, sí A su peso Es el nuevo integrante que tienen Que es cristiano Creo casi se podría decir al 80% Bueno, tú sabes Ya hay muchos músicos que lo hacen Te voy a poner un ejemplo Juan Luis R. Cristiano Y toca su música Inclusive hizo una producción Juan Luis R. hace unos años atrás Dedicada a Jesús Muy bella, yo la tengo Hay una canción de alabanza ahí Muy bonita También otro caso de Ramón Orlando El merenguero también Que es cristiano hace muchísimos años Más de 20 y pico de años Yo diría casi 30 años Y toca Ricky Ray, Bobby Cruz El cristiano también O ya, claro que sí En esa parte sí Y óyeme Ellos hacen su concierto Aunque ya hace muchos años Ya están prácticamente retirados Salen por ahí de vez en cuando Pero todavía se mantienen El gusto cultural De todos los arceros Porque óyeme Ricky Ray, Bobby Cruz Aquellos temas por allá Por los 70 Agusas de sonido bestial Óyeme Son unos temas Y te voy a ver una cosa Un dato que te voy a decir Yo sé de ellos Ellos eran callejero Imagínate Era gente de problemas Gente de barrio De tigraje El tipo de cosas Y a partir del tiempo Ya Si no me imagino Creo que fue a principios De los 80 O finales de los 70 Que ellos cambiaron Su vida a Dios Inclusive Hay salsas ahí Cristianas Que la popularizaron Y mucha gente la oye Y mucha gente Ni sabe que son cristianas Y son muy buenas Señores Vamos Ya casi estamos Al final del programa Nos quedan unos minutitos Una preguntita ¿Te he aprendido Algunos chistecitos Del libro que te traje? Estoy en eso Estoy en eso Mira Tú estás con el libro Como yo estoy Con la memoria No le ponemos nada No te cuento Que si le pongo Su fuerza Pero al final Cuando los leo Como que no me salen Los chistes Tú tienes que aprender Tu memorizarlos Y hablaros Y cuéntatelo Tú mismo ¿Entiendes? Tanto sí Que al final Al final ya me dicen Que me estoy volviendo Loco Porque me cuento Digo el chiste Y al final Cuando termino Me río solo Imagínate ¡Qué bien! Tanta es la desesperación Para que alguien se ríe Imagínate Yo te tengo uno bueno aquí Te lo hago Por favor Este es un señor Que está para una esquina Con un burro Y tiene su burro ahí Amarrado ahí Y tiene un letrero Que dice Regalo mil dólares Al que haga reír Al burro Chaco Eso lleno de gente ahí Y le hacían moriqueta Y la gente brincaba Y pataleaba Y el burro con la carota así Nada de reírse Y llegaba más gente Intentaban Y en mil dólares En efectivo También Hasta que llega un viejito Como de esos 85 Casi 90 años Un chiquito así Y dice Mira Yo Yo te lo hago reír Pero tienes que préstármelo Para dar una vuelta a la manzana Y te apuesto Que te lo hago reír Bueno Se lo lleva el burro El viejito Y cuando viene el doblando Viene el burro Muerto de la risa Y eso era ¡Cuá! 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 Aquello fue una cosa increíble Le di en los mil dólares Y el viejito se fue Al otro día Viene el tipo con el burro Y pone un letrero que dice Mil dólares Aquel que lo haga llorar Oye eso Tiene el día reír Ahora llorar Y comienza la gente A contarle cosas tristes Y a llorar Y el burro nada Nada Con su carota así Hasta que vuelve El mismo viejito Dice Yo te apuesto Que yo Yo lo hago llorar a él ¿Cuánto tú vas a dar mil dólares? Ven que yo Pero déjame dar una vuelta a la manzana Se va con el rubito Cuando doblan la esquina Hasta ese burro ¡Aaah! ¡Aaah! Y se te duró al piso Los lagrimones Y nadie lo podía consolar Llorando Pobre burro Una cosa increíble Le dan los mil dólares Y antes que el viejito se vaya Dice el señor Venga, venga, venga Venga, venga No te vayas Ayer le hiciste reír Te ganaste mil Hoy lo hace llorar Y te ganaste mil Primero ¿Cómo tú lo hiciste llorar? Bueno, yo Mira, reír ¿Cómo tú lo hiciste reír? Dice Bueno, yo Me lo llevo a dar la vuelta a la manzana Y le dije al burro Que el pene mío Era más grande que el de él Por eso se rió Parquera se ríe Y pasé a lo llorar Y dice No, se lo enseñé Oye, te cuento que un marido va Y llama por teléfono a la esposa Y le dice Amor, amor, amor Acabo de conseguir dos entradas Para el concierto de Enrique Martín Y Enrique Iglesias Y ella le dice Wow, amor Wow, estupendo Lo que te voy a dar Cuando llegues a casa Y él le dice Bueno, espérate, mi amor Pero tranquila, tranquila Tómate tu tiempo ¿Por qué? Porque es de acá Hasta la próxima semana ¡Qué bien! ¿Tú sabes qué? Yo no sé, Joseph Pero yo creo que En tu país Hay gente que Ponen gallos a pelear Y apuestan dinero por eso Claro que sí Sí, los galleros Esto pasó En un coliseo gallístico Así que se llama Y óyeme Según yo he oído A mí no me gusta ese tipo de cosas Poner dos animales a matarse Yo Por hay gente que vive de eso Y apuestan muchísimo dinero en eso Y estaba en una gallera ahí A la gente aportando Aportando, aportando Y hay un viejito Que está sentado allá abajo Que a todos los gallos Que él apuesta Los gallos ganan Y hay un señor Que está allá atrás Con mucho dinero Que está perdiendo Y de repente Vienen y anuncian Pelea estelar Dos gallos Que tenían cinco peleas Cada uno invicto Eso no se ve Muy poco entre los gallos Y el señor Que está allá atrás Bonde el viejito Dice Meredón Escúseme Pero usted tiene como Mucha experiencia en esto Usted dice Yo tengo más de 60 años Bregando con gallos Dice No porque yo creo Que a todos los gallos Que están puestos Ganan Dígame una vez De estos dos gallos Que van a pelear ahora ¿Cuál es el bueno? ¿El pinto o el negro? Dice El pinto es bueno ¿Seguro que el pinto es bueno? Sí, 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 sí Viene el tipo Mete 100 mil dólares Al pinto Porque el viejito Dijo que el pinto era bueno Cuando sueltan los gallos No ha pasado ni un minuto Y viene el negro Y le da un espuelazo Y cae el pinto Muerto por allá Todo explotado Dice Y tú dijiste Que el pinto era bueno Sí El pinto es bueno El malo es el otro Que ha matado a todos los gallos Ahí te tengo una más ¿Sabes quién inventó el hambre? Bueno Esa es muy buena pregunta Porque ya también Me está dando hambre Dos fulanos Que se pelearon Por una moneda En el piso ¿Cuño? A ver A ver ¿Sabes lo que le dice El jefe El jefe de una empresa Más o menos Pongámonos En ejemplo Tu jefe Te dice Mi querido padrino Piensa que Imagínate Sueña Métetelo en el cerebro Que yo no soy tu jefe Solamente piensa Que soy el amigo Que soy uno de tus amigos Que siempre Tiene la razón Qué bien Coño Qué hijo de puta Yo la ahorco Loco Tú sabes Este tipo Este tipo está agonizando Oye yo Este tipo está agonizando Porque le dieron Un veneno Y no ha encontrado El antídoto Para el veneno Se está muriendo El tipo Y de repente Le dice a la mujer Oye Anita Anita Búscate a Pedro Pedro es el mejor amigo De él Vivo al frente de la casa Llámate a Pedro Que tengo que confesarle algo Llega Pedro Le agarra la mano Pedro Yo quiero que tú sepas No, no Pero quédate tranquilo No, no, no Pedro Yo quiero que tú sepas Que Que el que habló mal De la compañía Y dijo que tú vendías droga Para que te votaran Fui yo Pero yo quiero que tú sepas No, no Pero ya tranquilo No, no Pero yo quiero que tú sepas Que después que te votaron Que tú caíste preso Yo estuve cinco años Con tu mujer No, no No siga No, pero yo quiero que tú sepas No, no Yo lo sé todo Por eso te envenené Hijo de la gran Te tengo Te tengo un último Este es un tipo Que le regalan Oye, oye que regalo Del cumpleaños Un tigre de bengala Es una aula Una aula grandísima Y cuando el tipo llega a su casa Era un tipo pobre Vía en un campo Y era su compadre Que rico Esta gente que le gusta Comprar cosas exóticas Cosas raras Que poca gente la tiene Y le regaló un tigre de bengala Llamo el compadre Y yo le dije ¿Cómo usted me regala Un tigre de bengala? Un hombre pobre Ese animal come demasiado Yo puedo mantener ese animal Se mere Yo pienso en usted Porque el patio De su casa Era una finca Grandísima Está acercado ahí Usted pone un letrero Afuera de su casa Bien grande Que diga El tigre de bengala De la selva Es una atracción Póngalo a 20 dólares Y usted va a ver Que eso se va a llenar Tipo coño Pero pensándolo bien Tiene razón compadre Pone su letrero a 20 dólares Nadie va Lo pone a 15 Nadie va La cuestión fue Que lo puso a un dólar Y nadie fue Y pasaron semanas en eso Y el tigre comiendo Y comiendo Y comiendo El tipo bueno Yo voy a tener que hacer algo Agare puso Puso un letrero Con lufo fluorescente Que se veía Como a 10 kilómetros Gratis El tigre de bengala De la selva Muchachos En media hora Había más de 3 mil personas Virando al tigre Cuando se llenó El patio Le puso un candado Bueno señores Ya lamentablemente Llegamos al final Recuerden La semana que viene Va a ser miércoles 7 de la noche Por la próxima semana Y vamos a tener A David Morales El piloto de la salsa Si el piloto de la salsa Y vamos a tener también señores Desde Puerto Rico Una leyenda viviente De la salsa Oye Le vas a tener que preguntar Al piloto Si cuando esté en el avión Pone salsa Yo creo que sí Si no se pone Un audífono Ahí la oye ¿Y qué pasa Cuando pone la canción Hay cama Para tanta gente Ay sí No es que Óyeme Óyeme Eso Yo hay que prepararse bien Para entrevistarse al señor Porque son 45 años Nomás Y sabe una cosa Quizás un dato Que tú no conocías Y vive en Texas Imagínate No 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 Estoy hablando De Jerry Rivas Ah Yo pensé que estabas hablando Del piloto de la salsa Sí 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 Vamos a hablar con él pronto Ya la semana que viene De Jerry Rivas Ya él tiene 45 años Con el gran combo Oye ¿Y quién iba a creer Cuando yo lo conocí De niño El hombre tenía Harto cabello Sí porque Ya con la edad Ya papá Óyeme Los años Los años no perdón Y era súper grandísimo Se miraba Si tú te ponías a mirar Oye era un Tipo Era el más alto De la orquesta Sí sí Y tú sabes que Él fue de los De los originales Que fundó el grupo Chanel Esa sí No me la sabía Pero bueno Yo siempre paraba Con la canción Hay cama Para tanta gente Mira Es un repertorio Chinito Los ojos chinos No chinito No que le El menú El menú Que buenísimo Que le pongan salsa Para gozar Para gozar Otra que me encanta de él Es Amame Amame Toda la vida Amame Esa canción es bellísima Y otra canción Bien famosa de él es Y no hago más nada ¿Te acuerdas? Claro que sí Como que no Qué bueno vivir así Comiendo sin trabajar Bueno señores Nos vemos el viernes Con el que viene Muchas gracias Y vamos todos ahora Para el VIP Señores Mejor el karaoke De todo Toronto Y la mejor Chicken Wings Perfecto Nos vamos a despedir Con la canción De Rafi Marrero Y su orquesta Y Luchito también Que caen en la voz De Lucho Con Los Encantos De Mi Mulata Disfruten Como me encanta Esa mulata Y su manera De caminar Es mi anhelo Poder hablarle Y decirle Muchas cositas Cada vez que yo La veo Moviendo Su cinturita Bailando Una rica salsa Se me sale Hasta la abadilla Yo no pierdo La esperanza De poder bailar Con ella Y disfrutar De sus movimientos Y su sonrisa Espectacular La 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 Le 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 De sus movimientos 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 Gracias por ver el video.